¡Como dice! ¡Como dice! ¡Las sombras son ideas de cálmina! ¡Vámonos! No quiero beber, por no recordar Esta cruel traición, que me hace sufrir Se llama cerveza, y quiero tomar Tenía más licor, y quiero olvidar No quiero beber, por no recordar Esta cruel traición, que me hace sufrir Se llama cerveza, y quiero tomar Tenía más licor, y quiero olvidar ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! No quiero sufrir, por tu gran amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su buen traición ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! Matito licor, quítame la vida No quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su buen traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su buen traición Y ella me pagó, con su buen traición